Muy buenos días a todos y bienvenidos a la siguiente clase sobre introducción a WordPress. En el día de hoy vamos a ver entradas y páginas, pero como siempre, antes de comenzar vamos a ver una frase de Mark Twain donde nos dice, un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Así nos van a ver todos cuando queramos emprender y cuando queramos crear nuestra primera página web. ¿De acuerdo? Seremos unos locos después, nos dirán, qué suerte que habéis tenido, ¿verdad? Bueno, al final pues tenemos que trabajar muy duro, muy fuerte y conseguir crear nuestra plataforma. En el día de hoy vamos a ver qué es eso de entradas, qué es eso de posts, qué ha pasado, por qué tenemos ambas opciones. ¿De acuerdo? También vamos a ver la creación de entradas y ajustes de una entrada, cómo creamos una página y cómo hacemos ajustes de esa página. Y bueno, los consejos que damos sobre cada una de ellas que tener en cuenta con todas ellas. Luego comenzamos, entradas contra páginas, ¿de acuerdo? No siempre hemos tenido páginas, ¿de acuerdo? En WordPress comenzamos con las entradas porque así fue como comenzó todo, ¿vale? Pero bueno, además de hacer blog y páginas para la prensa, ¿vale? Donde lo importante es que nuestro contenido tenga una fecha, una categoría, etcétera, pues salieron más ideas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, resumo. Puedo tener un blog, una página de noticias, una galería con diferentes trabajos que yo tengo, ¿de acuerdo? Testimonio de mis clientes, es decir, puedo tener muchas más cosas, no solamente las entradas de noticias de mi blog, ¿de acuerdo? Bien, pero además de esos contenidos que, bueno, necesitamos una fecha, una galería, por ejemplo, con trabajo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos más opciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto, ¿vale? Una página de inicio, ¿vale? Una web corporativa, por ejemplo, también tenemos la posibilidad, ¿de acuerdo? Luego tenemos páginas, ¿de acuerdo? Contenido estático, ¿vale? Que lo maquetamos nosotros una vez, no va apareciendo de manera dinámica, conforme voy creando entradas, lo importante es que esas entradas se van a ver, ¿vale? Y se van a estar por un orden específico, en este caso, las entradas y las páginas se diferencian por eso, sobre todo, ¿vale? Las entradas, la fecha es muy importante, la página es el contenido. Las entradas tenemos categorías o etiquetas, mientras que la página la podemos jerarquizar y ordenar unas con otras, ¿vale? Una página es hija de otra y demás. Esas entradas son autoordenables por esa fecha, por ejemplo, mientras que la página la está ordenando el propio autor, ¿vale? Entonces tenemos esa diferencia entre unas y otras, ¿vale? Y ahora vamos a comenzar con la práctica, ¿de acuerdo? Cómo no, hemos visto un poquito qué es eso de una entrada, qué es eso de una página y vamos a ir de lleno a ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con qué, pues con lo básico, ¿de acuerdo? Con esa entrada, acordarse que ahora mismo lo tengo puesto en inglés, entonces, setting general... Y lo cambio a mi idioma, ¿vale? Bueno, vamos a poner español y le doy a guardar cambios. Como veis, todo ha cambiado. Bien, pues aquí tendría todas las entradas, ¿vale? Como veis, tengo ahí el hola mundo que me crea y añado una nueva entrada, ¿de acuerdo? Bien, mencionar que en este caso, ¿vale? Es la opción que tengamos, que tenemos para crear, ¿vale? El nombre de la entrada y poder escribir. Como veis, está muy limpio, pero puedo también mostrar más opciones, ¿de acuerdo? Los comentarios, campos personalizados, enviar a trackback, extracto, slug, el autor que lo ha hecho, ¿de acuerdo? Pero en este caso me voy a quedar solamente con esta parte de aquí. Vamos a comenzar, nos vamos a quedar con lo básico, ¿de acuerdo? Como el hola mundo ya está creado, pues pongo curso de introducción a WordPress. Bien, eso sería lo primero. Y como veis, aquí tenemos la URL que me ha creado, que la podemos editar y modificar según nuestro interés y también temas de SEO, ¿vale? Posicionamiento importante. Y esta URL nos viene definido por el ajuste que hicimos, ¿vale? Por esta zona. Bien, pues en este momento ya nos toca escribir, ¿vale? Este es el curso de introducción a WordPress. Y aquí tenemos diferentes posibilidades para poder escribir. Es decir, señalo, pongo negrita, ¿vale? Comienzo un intro y pongo el tipo viñeta, ¿vale? Punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así sucesivamente puedo poner el texto centrado, a la derecha, a la izquierda, ¿vale? Y aquí tenemos más herramientas que nos pueden aparecer, ¿vale? Por ejemplo, pues este lo quiero tachado. O quiero una línea horizontal, ¿vale? Bien, y el texto se va a parar aquí. Y este es otro texto que se verá dentro de mi entrada del blog, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si aquí en medio pongo esta etiqueta de leer más, ¿vale? Se pone de esta manera, pues lo que va a hacer es que en los extractos va a haber hasta aquí y posteriormente, ¿vale? Cuando entre dentro va a haber de aquí para abajo, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto tenemos la posibilidad de crear esas entradas. Y antes de crearla, tengo el estado que se encuentra dicha entrada, ¿vale? Ahora mismo puedo cambiarlo, pendiente de revisión, borrador, según los permisos que yo tenga, ¿vale? Bueno, pendiente de borrador es el permiso porque todavía no le he dado a publicar. También tengo la opción de vista previa. Luego, aquí lo que hago es preview, ¿vale? Como veis, lo puedo previsualizar, ¿vale? Bien, seguimos. Lo publico. Entonces ya una vez que lo publico, todo el mundo lo puede ver, ¿vale? Entonces le doy aquí a ver entrada y ya directamente, como veis, ¿de acuerdo? Texto se ve hasta aquí y veis que aquí no aparece nada entre medio, ¿vale? Si me voy a la página inicial, ¿vale? Ve aquí continuar leyendo. El texto se va a parar aquí y continúe reading, ¿vale? Si pincho en él, ya se me va al post en sí. Lo veis, continuar leyendo, ¿vale? Y se me ha ido hacia el punto para verlo. Bueno, pues vamos a seguir editándolo. Tenemos más estado, ¿de acuerdo? Tenemos, en este caso, volver a ponerlo borrador o pendiente. Y qué visibilidad va a tener en sí, ¿vale? Pues fijar esta entrada en la página del inicio, ¿vale? Dejarla fija. Protegido por contraseña o de manera privada para todos aquellos que sean usuarios de mi WordPress, ¿de acuerdo? Bueno, pues la vamos a fijar y veremos que cuando la actualicemos, pues en la Home la tenemos allí, ¿vale? La tenemos como opción fija. Veis aquí la pestaña, pues siempre se quedaría la primera, ¿vale? ¿Qué más posibilidades tenemos en este lugar? En las entradas, ¿vale? Pues tenemos el formato, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos en las opciones de ayuda, ¿vale? Ese formato, que incluso lo podemos ver, se puede quitar. Bien, pues el tipo de formato que va a ser mi entrada, ¿vale? Según lo que pongamos, pues va a ser de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Va a estar personalizado para ello. Simplemente es una opción que WordPress tiene para indicar, ¿vale? Qué va a disponer. Pero visualmente, en estos momentos, ¿vale? No se ve, ¿vale? En la actualización, en la actualidad, lo único que vamos a usar es la opción estándar. ¿Categorías? Pues podemos añadir diferentes formas de categorizar mi información, ¿vale? Luego, esta entrada, le podemos decir, por ejemplo, que son noticias, ¿vale? Y quitamos esa un categorice, porque lo estamos guardando en noticias para posteriormente poder tener un listado de noticias. Categorías, pues nos van a poder añadir etiquetas a nuestra entrada que hemos escrito, ¿vale? En la etiqueta no nos va a permitir agrupar diferentes entradas según la etiqueta añadida, ¿de acuerdo? Las etiquetas nos van a permitir agrupar diferentes entradas según la etiqueta añadida. Luego, es muy análogo en el tema de etiquetas con el tema de categorías, aunque WordPress lo trata de manera un poco diferente, ¿vale? Entonces, en esto, pues, ¿qué tipo de noticias? Pues esto va a ser, por ejemplo, noticias de deporte, ¿vale? O noticias de actualidad, actualidad, ¿vale? Diferentes tipos de noticias que queramos crear. La imagen destacada, pues, podemos establecer una imagen, ¿de acuerdo? Posteriormente subirla, etcétera, etcétera. En este caso, no tenemos ninguna imagen en el dispositivo y simplemente, pues, tendríamos que subir una de las que tengamos y utilizarla, ¿vale? Además de las imágenes destacadas, también tenemos el extracto que nos va a permitir poner un resumen, ¿vale? Sobre el texto que tenemos arriba. Luego, este es el extracto de mi entrada. Sería un extracto lo que se compartiría a través del feed, ¿vale? De WordPress. Bien, junto con el extracto, ¿vale? Pues, con eso terminamos lo que es una entrada y lo siguiente sería el siguiente tipo. En este caso, son las páginas. Las páginas las solemos utilizar para poner, digamos, contenido estático como quiénes somos o el quién soy, el dónde estamos, el formulario de contacto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, análogo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, contacto. Y me puedes encontrar en emiliopm.com Mis datos de contacto es info arroba emiliopm.com, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pues muchísimas posibilidades. Entonces, como veis, la opción es de publicar, los atributos. Aquí es cómo puedo decirles quién es mi, digamos, página padre y en qué orden me encuentro yo establecido. ¿Vale? Lo siguiente es la imagen destacada y poco más. Como veis, muy sencillo de crear. ¿Vale? En este caso, pues, barra contacto. Veis que ya no tiene la ruta larga que normalmente tienen los posts. Y en este caso, pues, sería esta página, ¿vale? De contacto que me ha creado. ¿Vale? Bien. ¿Qué puede tener interesante esta parte? Pues que si creo un menú, pues, voy a poder ver dicha página. Pero eso ya es cosa de otra clase. Por ello, nos vamos a despedir de la clase de hoy con un pequeño proverbio chino. Y nos dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Así pues, comenzad ya a crear vuestro WordPress, vuestra página. Y, digamos, comenzar a jugar con las entradas y con las páginas. Y veréis que no es tan difícil, no es tan complejo el ir creando esas primeras entradas, esas primeras páginas, ¿de acuerdo? Bueno, pues, nos vemos en la siguiente clase. Espero que haya gustado esta. Y cualquier duda, nos la dejáis por la intranet. Que encantado, responderemos todas las dudas que os vayan surgiendo. Chao. Chao.